que tenemos hoy en la old school teca old school teca 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 bueno bueno hoy donde estamos estamos aquí ok hoy nos fuimos con estamos en la cámara uno hoy nos fuimos con Kumo D, How You Like Me Now se lo pueden ver ahí este disco salió en el 1987 Kumo D ok Mahandas Deweezy nacido en Harlem para 1962 mejor conocido como Kumo D este hombre primero se hizo famoso porque él era parte del grupo The Treacherous Three que esa gente son uno de los grupos pioneros uno de los primeros que salieron y también después pues he conocido también por su carrera como solista porque después que el grupo rompió se fue solista en el 81 Kumo D es conocido porque él es parte del primer reto tú sabes como competencia de rap que hubo no fue una competencia sino un battle tú sabes una tiradera que fue que ellos estaban cantando como Treacherous Three en un sitio y también estaba cantando Busy B que yo le había mencionado a Busy B cuando lo de Roxanne Chanté que Roxanne Chanté tuvo una competencia con él y supuestamente Roxanne Chanté pero ganó pero no se lo dieron porque era mujer pues ese mismo Busy B que él era uno de los primeros MC en tiraera y battles y cosas así pues Kumo D después que ellos cantaron estaba cantando Busy B y tú sabes que el rapero siempre decía no que you know there's nobody better than me que si soy el mejor que va 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 pues el loco yo personal verdad entonces subió y los retó ahí mismo en la tarima eso fue he conocido como que uno de los primeros primeros retos así en tarima tú sabes que está reconocido por hip hop que sabes que hay prueba de eso verdad hay mucha historia de eso pues entonces en el 85 rompe el grupo de Treacherous Three ahí es que el hombre se va solita en el 86 saca un álbum como solita su primer álbum como solita es que se titulaba igual que el que es Kumo D que esta fue su primer álbum en este álbum me pegó una canción que se llamaba Go see the doctor que era una canción de tú sabes cuando tú no te protege en unos momentos de calor y se te pegan unas cosas pues esa fue la canción que pegó ahí pero hoy estamos hablando de How You Like Me Now verdad esta canción salió en el 87 de su segundo álbum entonces la canción es How You Like Me Now pegó esa canción y pegó otra canción este la guagua web sale también este álbum si tú ves cerca ahí no sé si se puede verla ahí pero si tú ves aquí la goma está pisando un kengo rojo eso es porque él estaba tirando a LLQJ verdad esta canción de How You Like Me Now una tiradera para LLQJ incluso en el álbum pues sale pisando el kengo rojo que siempre usaba LLQJ estaba famoso por eso este ellos empezaron a tener problemas cuando LLQJ empezó Chamaquito que una de las canciones LLQJ dice que él es el nuevo Grandmaster pues Kumo D lo coge personal porque tú sabes estaba Mel y Mel que le conocían como Grandmaster Mel y Mel y estaba Grandmaster Kaz pues entonces él lo cogió personal siendo uno de la vieja escuela como esa gente que LLQJ salió y dijo eso sin sabe como que le faltó el respeto a la gente de la vieja escuela según Kumo D ahí entonces le tira a LLQJ con esta canción de How You Like Me Now LLQJ lo responde con Jack the Ripper que salió en 89 Kumo D le vuelve a responder a él con Let's Go era una tiradera en disco tú sabes LLQJ le tira para atrás con Mama Say Not Cue Out era una tiradera para Kumo D y Kumo D entonces termina con Death Blow que salió en 91 ellos se estuvieron tirando entre diferentes álbumes y cosas así el reto se terminó verdad y más o menos los dos dice que ganaron si me pregunta a mí a lo que llega pero que eso fue una tirada que duró un par de años y fue solamente ¿verdad? cuestión de música no tenía que ver con nada personal en el 89 pues sacó su tercer LP dice el álbum que se titulaba Knowledge is King ¿verdad? y en ese mismo año salió la canción esa de Self Destruction si ustedes recuerdan este KRS-1 había conseguido muchos artistas e hicieron una canción como para parar la violencia y todas esas cosas en las calles fue uno de los que salió en ese disco de Self Destruction en el 90 pues salió en un álbum con Meli Mel y Big Daddy Candy Ice Tea que fue producido por Quincy Jones y ese álbum ganó el Grammy para el mejor álbum del año eso fue en el 91 en el 91 también sacó su álbum Funky Funky Wisdom y ahí fue como que empezó el decline de Cool Moody ya como que las canciones no estaban pegando tanto como que esa primera que yo les mencioné Wow Wow West y How You Like Me Now y Go See Your Doctor eso fueron las más como que se pegaron de él en el 93 pues se vuelve a un tal el grupo Treachery Street y sacan otro álbum que se titulaba Old School Flavor ¿verdad? ellos salieron hicieron ese álbum pero tampoco hizo mucho ruido ¿verdad? en el 94 pues sacó su último álbum como solista que se titulaba Inslude era de todos los éxitos que le había hecho su carrera y unas canciones más nuevas que le había hecho de ahí pues no sacó mucha música nueva sí salió en varios featuring tú sabes con diferentes artistas uno de los más conocidos fue con Will Smith la canción Andrew Hill la canción ese Wow Wow West que fue de la película ese de Wow Wow West yo creo que hizo Will Smith The Fresh Prince en su totalidad pues sacó llegó a sacar siete álbumes en su carrera en su carrera y más reciente lo más reciente yo creo que le había hecho fue con yo le había mencionado que Meli Mel también salió con McLemore que es un rapero blanquito ahí que él sacó una canción que se llama Downtown que sale Meli Mel sale Kumo D sale Grandmaster Cast saben esa canción eso fue para el 2015 yo creo que eso es lo más reciente así que la ha hecho por lo menos en cuestión de música en 2017 pues empezó su programa como un talk show un programa se titulaba Behind The Rhyme que es como tú sabes nosotros más o menos que siempre tiene un invitado ahí pero tú sabes es solamente sabes tiene siempre un invitado o de la vieja escuela o de la nueva escuela pero tú sabes lo entrevista solamente de eso se trata el programa el programa eso este nada con eso nos fuimos esta semana verdad este con eso concluido este segmento conéctate el lunes que viene para ver con que venido venimos en el old school conéctate el lunes que no quiero que te ofenda pero yo soy la historia me llama la ley no quiero que te ofenda pero yo soy la historia me llama la ley no quiero soy leyenda